Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video muchachos de Nikkei Goddess of Victory Este maravilloso juego que muchos llevamos esperando y que por fin actualizo todo Sus páginas, su red social, el pre-registro, hay de absolutamente todo Hace unas horas les subí un video donde les mostraba que ya está disponible en todas las Android y App Store del mundo Si no les aparece es sencillamente porque sus teléfonos no son compatibles Ya sea por el sistema operativo o ya sea por el procesador Pero tranquilos, próximamente les estaré haciendo un video donde estaremos tocando ese tema En caso tal de que no les aparezca en la tienda, que hacer para poder instalarlo en sus teléfonos Y poder disfrutar del maravilloso juego de las waifus con escopetas, con metralletas, con culos enormes Entonces vamos a darle muchachos suscripción, campanita, un buen like y todas esas cositas Para apoyar más al canal, para que la comunidad crezca muchísimo más Y aquí en Ryuji Underworld tengan disponible todo el contenido de Nikkei Goddess of Victory De todo tipo, muy muy recurrente Entonces muy atentos muchachos porque se vienen cosas muy grandes y divertidas para la comunidad Y aquí en el canal Entonces hoy vamos a hablar un poco del preregistro, de lo que está en la página, de lo que actualizó Ya no vamos a hablar lo mismo de antes, sino es un tema más importante, más profundo Que puede interesar bastante porque me parece absurdo lo que hicieron con el preregistro No absurdo en lo positivo, sino un poco en lo negativo Me parece ilógico la verdad Y ya querrán saber qué es el tema, ¿no? Qué es el tema así como medio caliente Pero tampoco es para ponerse a hacer polémica Pero sí es bastante interesante el tocar el tema Entonces tenemos acá a actualizar la página, unas imágenes espectaculares El preregistro en App Store Google Play De hecho en App Store coloca que es el primero de noviembre Pero recuerden que App Store necesita colocar una fecha promedio Para que les permita hacer el preregistro de sus juegos Después de un tiempo la quitan No quiere decir que el juego vaya a salir el primero de noviembre Pero sería promedio, ¿no? Puede ser a mitades de noviembre o antes del primero de noviembre Entonces a tenerlo muy en cuenta Ya vamos a deducir un poquito el tema según los preregistros Bajamos, tenemos actualización de la página, bastante bonito Muy top Los dibujos son una brutalidad Repito nuevamente, si les gusta todo esto de las waifus Contenido fanservice Esto es contenido para adultos O sea, nadie se engaña Acá lo que vienen a buscar es esto Tetas y culos No vienen a buscar más Bueno, disparando, ¿no? Que es lo innovador Pero este contenido es un poquito más adulto, ¿no? Entonces esto también limita mucho el nicho En cuanto a su comunidad Que es lo que ya vamos a tocar ahorita respecto al tema Que hay mucha gente esperándola Pero hombre, hay que ser realistas también con la cuestión, ¿no? Que sí, las tetas venden Pero no al punto que todo lo pueden conseguir Sobre todo en estos juegos tipo gacha Acá tienen los personajes Los pueden ver todos Cada uno, su ficha impresionante Acá se pueden pasar un buen ratico distrayéndose Aprendiendo de los personajes Entonces, ahora Si le damos por aquí en preregistro Nos mandaría a esta paginita de acá Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se fijan que la imagen que les mostré Filtrada sí que era oficial No parecía falsa Algunos dijeron es fake Pero no, se parecía bastante, bastante original Así que ya tenemos por ahí Algunos leakers Algunos dataminers Que puede que sean de confianza A futuro aquí en el juego Y recuerden que en el canal Tendrán todo el contenido Suscripción y campanita No lo olviden aquí Para su comunidad hispana De juego de estas señoritas Entonces, bajamos por aquí Tenemos el preregistro Para hacerlo en la página Ustedes van a darle aquí que sí Aquí que sí Van a poner iOS, Android Lo que tengan Colocan su correo Y les van a mandar una tarjeta Con un código de comandante Como si fuera la medallita típica de los soldados Que eso a futuro servirá para algo No sé para qué Pero nos dicen que ahí nos lo envían Entonces, si lo hacen Probablemente sea para algún código Una recompensa Yo qué sé Entonces, lo llenan Van y revisan sus correos Ahora, lo que les he estado comentando En principio De esto, ¿no? Del video Los preregistros, muchachos Las recompensas están buenas Están bastante buenas Fíjense Si logramos todo Nos van a dar un total de 3000 cristales Lo que alcanza para tirar un multisummon El multisummon Si no mal recuerdo Tiene el mismo costo del Honka Impact Como 2700, 2800 cristales Si no mal recuerdo Va por ahí la cosa Pero el punto es que con todo esto Alcanzamos Alcanzamos a tirar el multisummon El día de lanzamiento Si llegamos a 2 millones y medio de recompensas Nos dan un personaje SR Que sería Ether Y si llegamos a los 3 millones de preregistros Nos dan un SSR Que sería Diesel Está muy bien Todos así empezamos Pum De cara con un personaje SSR Ahora Que es la cuestión muchachos Vamos a ser sinceros Nick es un juego que se espera mucho Yo lo llevo esperando un montón Y aquí en el canal Vamos a estar a saco Con todo el contenido Que mejor dicho Cuando se vayan a dormir Van a tener en la cabeza Metralletas Celulares Tetas Y culos Así van a soñar eso Porque les voy a traer mucho contenido Pero el punto muchachos Es que creo que el juego Está exagerando un poco La cantidad de preregistros Y ya lo comenté con algunos amigos Con algunos de ustedes También suscriptores Por Twitter Y por otros lados Y están exageradísimos 3 millones de preregistros Para este juego Es mucho ¿Por qué? Porque es mucho Si el juego se espera bastante Se espera bastante muchachos Pero no es tan popular Como otros títulos Que hemos visto Que han pasado Hay que ser sinceros Este juego Este juego tiene un nicho Ya de gente Hay muchas personas Que no les gustan Tanto estos juegos Así De este contenido Como picante Por decirlo así Porque si Metralletas Pero es picante Y hay otros juegos Que se vienen también Muy potentes De empresas Muy poderosas Títulos Títulos de series A manga Anime Muy famosos Y es evidente Que un juego Va a opacar al otro Y todos estos juegos Tienen su fecha Prevista Para este 2022 ¿Cuáles juegos? Bueno Se los toco rápidamente El de Jujutsu Kaisen Saben Una de las series Más famosas De los últimos años El de Black Clover Que se lleva esperando Un montonazo También sale para este año El Honkai Star Rail Que parece También va a llegar Este año a finales Aunque todavía es duda Pero puede que sí Luego está el de Sword Art Online Hay un montón De juegazos Que van a llegar Y no todo el mundo Los van a poder jugar Al tiempo Entonces ¿Qué pasa? Pues muchos se van a inclinar Por lo más popular Por lo que conocen Por las series Por lo otro Entonces para mí 3 millones de preregistros Está muy bien Que sean ambiciosos Pero creo que se les fue La olla la verdad Esto es exagerado Ahora recordemos ¿Cuál es el juego Que más ha logrado Preregistros Que tengamos en cuenta Recientemente De un juego gacha Muy popular El Tower of Fantasy ¿Qué es lo que sucede Con este juego? 4 millones de preregistros ¿Y qué hizo? Bastantes meses De publicidad Mucho marketing Llamaron a Youtubers potentes Del Genshin Impact Y de los más grandes No estamos hablando De canales De 20 mil 30 mil suscriptores No Estamos hablando Youtubers Con cientos De miles De suscriptores ¿Qué sucede? Pues que ya saben Ellos mueven Bastante público Y eran potenciales Jugadores De Genshin Impact En el Tower of Fantasy ¿Qué lograron Con todo eso? Con toda esa publicidad Creo que incluso Si no estoy mal Porque no veo Mucho esa parte Pero creo que también Llamaron a The Grave Hombre Con ese señor Pues uno diría Tienen acá Ya bastante gente 4 millones de preregistro Con todo eso Que hicieron Tower of Fantasy Lo que se suponía El hermano pequeño De Genshin Impact Bueno Ahí Se hizo una batalla Y se lograron 4 millones Ahora con este juego La publicidad Todo el movimiento No ha sido igual de grande Que el Tower of Fantasy Tampoco igual de potente No han llamado a gente Muy top Solo se están enfocando En la parte inglesa Están olvidando Las otras regiones La región hispana Ya les digo El juego no viene en español Lastimosamente Les falta también Ser un poquito más laxos En el seleccionar Sus creadores De contenido oficiales Por ejemplo Ustedes van a Joyovers Y tienen Facilidad Para ser creadores De contenido oficial Deben cumplir Algunos requisitos Pero es más sencillo Yo soy creador De contenido oficial De Joyovers Y en este juego Son más difíciles Yo no me presenté A este juego Porque no alcancé No llegué Cuando me di cuenta Ya era muy tarde Pero sé de gente Hablé con algunos Que pasaron el formulario Y no lo seleccionaron Fueron muy selectivos Me parece malo eso Porque entre más gente Así sean pequeños Se van a hacer más publicidad Van a atraer más gente Lo que se necesita Es hacer esto Una oleada Y no ser selectivos De uy este Este lo otro No Y son como 15 Creadores de contenido oficial De este juego Y todos hablan en inglés Entonces Con todo eso que les comento 3 millones Me parece una exageración Ojalá me callen la boca Y digan Pum Tomelo en la cara Pum Pum Logramos 3 millones De preregistros Lo dudo ¿Por qué? Teniendo en cuenta Lo que les digo Tower of Fantasy Que venía siendo Como el hermano De Genshin Impact Le costó 4 millones Con todo lo que hizo Luego tenemos el juego Gacha Kimetsu no Yaiba Que fue cancelado En un periodo de 8 meses En un periodo de 8 meses Se hicieron 1 millón 100 de preregistros Estamos hablando De Kimetsu no Yaiba Es otra de las series Más top Potentes De los últimos años De los últimos tiempos De manga anime Y en 8 meses Se hicieron 1 millón de preregistros Antes de que se supiera Que lo iban a cancelar Ahora Este juego Que creemos Que puede salir En noviembre O en octubre finales 3 millones No lo creo Realmente No lo creo Para mi A lo mucho Van a llegar A un millón y medio Realmente Se pasaron Creo que Están apuntando Muy alto Y está bien Está bien Pero hombre Están teniendo No están teniendo En cuenta Que el juego No es tan popular No todo el mundo Lo conoce Ustedes se van a Youtube No hay mucha No hay mucha voz De este juego Fuera de algunos Cuantos hispanos Y otros cuantos De habla inglesa Porque tampoco Están ahí Los siempre Top youtubers Gacha de habla inglesa En el juego No hay algunos Otros seleccionados Pero no es tan popular Como si estuviéramos hablando Jujutsu Kaisen Honkai Star Rail El Tower Fantasy Kimetsu no Yaiba No estoy comparando Ni mucho menos Estoy extrayendo Aquí al caso Algunos ejemplos Para tener en cuenta De lo que se plantearon Arriba Y me parece Que es una exageración Realmente No creo que vayamos A conseguir este personaje Ah Ryuji Pero es que Siempre se logra No Yo estaba en muchos Juegos Gacha Llevo bastantes años En esto Y estaba en bastantes Preregistros Donde no se llega A la meta final Se llega a la mitad Incluso En preregistros De 600 mil Se llegaban a 300 mil 400 mil Este es un juego Que si se viene Innovador Wow Pero es que Tiene tetas De una forma De la otra Esta formula De las tetas Los culos Todas esas cosas Fanservice Ya lo usan En otros juegos Entonces Pues no vea Tampoco es Tendrían que estar En pelotas Para que la gente Se vuelva loca Pero eso No va a suceder Entonces Precisamente Con eso muchachos Les comento Las recompensas Están geniales Pero personalmente No creo que Vayamos a llegar A 3 millones De preregistro Y me parece Una exageración Teniendo en cuenta Los casos De los otros juegos Que hemos visto Más populares Que este título Y que no han logrado Estas cifras Y si alguno lo logró Fue con mucho trabajo Y esfuerzo Y aquí se están Limitando mucho Que ahorita viene La Tokyo Game Show Pero en la Tokyo Game Show La verdad No creo que vayan A alcanzar El resto de millones Ahora falta mirar Si pueden hacer Trampita acá Que digan Uy no nos alcanzó A 3 millones Venga lo rellenamos Para no quedar mal Que lo pueden hacer Fácilmente O sea quien nos va a decir Que no Lo podrían hacer Pero a mi personalmente Aquí no van a haber 3 millones De personas No No O sea No No va a pasar El Slimey Sekai Memories Un juego que se le hizo También bastante publicidad Un pre-registro Que duró como 6 meses Los youtubers Más grandes De muchos juegos Gacha En inglés En español Hasta yo le hice También videos Todo Alcanzó un millón Y medio Y aquí me dicen Que con la poca voz Que tiene este juego En las redes sociales Van a alcanzar 3 millones Lo veo Re difícil Ojalá lo logremos Porque yo quiero Un personaje SSR garantizado Pero está muy complicado Creo que se les fue la olla Y deberían modificar esto Se están sobreestimando Bastante Y el juego No es tan popular Como se cree Ojo No estoy criticando Ni nada Esto lo voy a jugar El canal está full Focus a esto Pero hay que ser realistas Esto no es súper Hiper popular Realmente No Y no creo que vayamos A lograr esto A la fecha Diría un millón Y medio De pre-registros Ahora Teniendo en cuenta Que ellos Quieren que alcancemos Los 3 millones Pues alargan el juego Hasta diciembre Ahí solo dice 2022 No dice Ni octubre Noviembre Nada Diciembre Pero ya es Ya esperemos A ver que sucede Pero esto me parece Una total exageración Es absurdo El juego está muy increíble Muy bueno Pero no todo el mundo Está atraído por este juego Y no es tan popular Como otros títulos Que se vienen Que ya les comenté Anteriormente ¿No? Series anime Muy top Y una empresa La Hojoers Que carajo Mueve mucha gente Entonces algunos juegos Van a opacar A otros Esperemos que Pues eso no suceda O que al menos Esto lo cambien De verdad Lo modifiquen Está exagerado Si vamos por acá Tenemos otras meticas 80 mil followers En el twitter Que ya lo vamos a lograr Seguro ahorita actualizo Y cambia La gente está haciendo Sus cuentas falsas Llamando a otra gente Bueno Lo de siempre Para ganar followers Y lograr esta meta Luego en el canal oficial De youtube 10 mil suscriptores Pues listo Acá los tenemos Como en una hora Se consiguieron Fue rapidito Seguro lo había que actualizar Y ya son 12 mil Miremos Ya se logró la meta Vamos a mirar En que está 11 mil Listo No van a ser tan descabellado Pero ya se pasó Se deben A lo que me refiero Si ven Tiene su voz Hay gente que lo espera Pero no es tan popular Para aspirar a 3 millones Al Tower of Fantasy Le costó Y el Tower of Fantasy Era el boom De este año Se supone Se esperaba Y 4 millones Y esto no se le ha hecho Tanta voz como el Tower Y en 2 meses Yo no creo que alcancemos Esto la verdad Esperemos Al final lo que les digo Esto puede ser manipulado ¿Quién nos va a decir que no? Pero bueno Bajamos y listo Todo esto No hay más muchachos Eso es En esta ocasión En este videito Quería comentarles eso Dejar un poquito claro El tema Que está muy exagerado Le tengo muchas ganas Ojalá el juego llegara mañana Pero necesitan Hacer más y más Bost Todavía les falta Un evento presencial Para hacerse más publicidad Y de verdad No creo que estos señores De Chip Up Los desarrolladores De este juego Porque Level Infinite Son los distribuidores No creo que vayan a ver este video Pero si de paso lo ven Les digo Sean más laxos Escogiendo sus creadores De contenido oficiales No importa Si son muy pequeños Les conviene más Que mucha gente Hable del juego Mucha gente entre Hablen de este jueguito Así sean para 100 20 40 200 personas Eso se va reuniendo Y logran Expandirse mucho más Pero escoger 15 Creadores de contenido oficial Lo veo muy limitado Y todos en inglés Y que tienen como Muy en claro Qué es lo que van a seleccionar Entonces Tienen que ser más laxos Con eso Si quieren llegar Mucho más lejos Están siendo ambiciosos Para mí es bueno Pero creo que Están viendo un poquito Más allá De lo que pueden ver Realmente Teniendo en cuenta Todos los ejemplos Anteriores que les comenté A la final me callan Que sería genial Que me callen Y lleguemos a 3 millones Pero estaban bastantes juegos Y estoy seguro Que eso no va a suceder Muchos juegos Que pre-registros No se llegaron A la meta Jujutsu Kaisen Tiene como 600 mil 800 mil Y creo que no va Ni en 500 mil Así que ojo Ojo Jujutsu Kaisen Es hiper Mega popular Bueno con todo eso muchachos Se pueden hacer una idea Con muchas ganas De este juego Aquí van a tener Todo el contenido Las waifus Tetonas y culonas Con metralletas Bazucas Lanzagranadas Y escopetas Así que suscripción Campanita Un buen like Yo soy Rige Y nos vemos Hasta el próximo video Que será muy pronto Con más de estas señoritas Y les tengo unos videos Muy importantes E interesantes Que les van a ser De utilidad Tendrán también Contenidito Para generar más expectativa Y aprender más del juego Y esperar Lo próximo que se viene Nos vemos dentro de un rato Porque se viene directo Chao